Todos cargan con su mejor carta, su mejor arma, su mejor toro. Veintidós ganaderías se reunirán en la Catedral del Jaripeo. Son veintidós los toros y serán veinticinco las montas. El mejor de estos toros se convertirá en el rey de México. Sábado doce de noviembre en la Plaza de Toros Alberto Valderas. Torneo Nacional de Toros de Reparo. Lo más descomunal del Jaripeo. Rancho Las Cubatas, Exterminadores de Morelos. Selección Jalisciense de Fausto Brambila. Los voladores huracanes de los hermanos Rano de Nayarit. De Chiquimitío Michoacán, Aguasarca de Mayo Aguilar. El Caporal del Diablo de Cañada de Caracheo, Guanajuato. Infernales. Los toros ráfagas del rancho Las Potrancas de Santa Rosa, treinta de Morelos. Los rompenubes del rancho El Trébol de Pastora, San Luis Potosí. Rancho Escondido de Armando Corona. La Nueva Ley del Jaripeo. Fulminantes de Tetecala, Morelos. Ingenieros del rancho Santa Ana de Zacualpa, Nayarit. Los ardientes del rancho El Guamúchil de Juan Gil Preciado. Y once canaderías más. Torneo Nacional de Toros de Reparo. Hay que estar loco pa' perdérselo. Y a los jinetes del Cuatecárdenas andan ajuareando sus mejores chaparreras y espuelas. Banda La Cachorra, Banda El Aguaje y Banda ELG hacen sonar la tambora. Se busca el Rey de México, el mejor toro del país. Sábado 12 de noviembre, 8 de la noche, en la Plaza de Toros Alberto Valderas. Los primeros mil de preventa especial 130, segunda preventa 150 y en taquilla un poquito más. Si te gusta el jaripeo, vente al Alberto Valderas.